Ay, que ventanas tan altas que mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito Ay, que torres tan altotas como no las tumbe el aire Cuánta muchacha bonita para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan El lucero ya salió y es hora de caminar Hoy me llevo a mi prietita pa'l otro lado del mar Y ay, que ventanas tan altas que mi amor tan chiquitito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer bonita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y 요�io De la nuestra vida Y que aumente mi amor Y que aumente mi dolor Te apartamos con vos De la nuestra vida Con yo Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Les quiero brindar mi canto Movido por la experiencia Quien sabe vivir la vida Ya no necesita herencia El que temprano se acuesta Muy temprano se levanta Pero el que tiene querida Con cualquier tronco se espanta No hay por qué desearlo ajeno Aunque es una tentación Si una vieja quita el sueño Imagínate con dos Ay que caray Decía un perico llorando Porque el era dos perico llorando Ya no me la ando acabando Ay que caray Decía un perico llorando Porque el era dos pericas Ya no me la ando acabando Que el gallo quiere gallinas Para poder darse vuelo Yo para qué quiero tantas Y apenas con una puedo Por ahí dicen que el perico En cualquier lugar es verde Y el que anda con dos mujeres Hasta la camisa pierde No hay por qué desearlo ajeno Aunque es una tentación Si una vieja quita el sueño Imagínate con dos Ay que caray Decía un perico llorando Porque el era dos pericas Ya no me la ando acabando Ay que caray Decía un perico llorando Porque el era dos pericas Ya no me la ando acabando Les quiero brindar mi canto Movido por la experiencia Quien sabe vivir la vida Ya no necesita herencia El que temprano se acuesta Muy temprano se levanta Pero el que tiene querida Con cualquier tronco se espanta No hay por qué desearlo ajeno Aunque es una tentación Si una vieja quita el sueño Imagínate con dos Ay que caray Decía un perico volando Porque el era dos pericas Ya no me la ando acabando Ay que caray Decía un perico volando Porque el era dos pericas Ya no me la ando acabando Desde que probé las uvas Me gustaron las morenas Como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Te dije Que no sembrarás Las uvas En el camino Porque la gente que pasa Corta de él Mejor racimo Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Pedazo de media vara Pedazo de limón verde El que tiene Mi amor De lejos Se acuesta Pero no duerme Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real La guitarra es como la mujer Si no la toca No suena A la guitarra Le toca las fuerzas A la mujer Pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la toca No suena A la guitarra Le toca las fuerzas A la mujer Pues tócale las piernas La guitarra Tócale Tócale las fuerzas A la mujer Tócale Tócale las piernas La guitarra Tócale Tócale las fuerzas A la mujer Tócale Tócale las piernas Sabor Y nos vamos Para el Distrito Federal La guitarra tiene cintura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra toca, tocale las cuerdas a la mujer Toca, tocale las piernas La guitarra toca, tocale las cuerdas a la mujer Toca, tocale las piernas Y el Estado de México que baile Jesús Samón El Corte Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también La guitarra toca, tocale las cuerdas a la mujer Tocale, tocale las piernas Tocale las cuerdas a la mujer Tocale las piernas Yeah Y nos fuimos Bailando Con el pequeño Y suena Y suena Y suena Y suena Y suena Y suena